¡Oh Dios mío! Estamos aquí en Team Fortress 2, Halloween 2000 Sí, volvemos aquí con Screen Fortress, así es, con los errores PNG Aquí abajo, ¿qué tengo aquí? Abajo Estoy volando, ¿por qué estoy volando? Maldita sea Si quieres saber qué spell tienes, qué brujería, hechizo traes equipado al diablo No lo puedes ver, solamente ves un cuadro rosa y... Ay no, bueno, son errores que pasan, no sé, creo que fue porque me instalé el hood de foul Qué raro que me haya instalado el hood de foul y pasen estos errores cuando debería pasar si no tengo el hood de foul Pero bueno, en fin, estamos aquí en Screen Fortress, en este mapa nuevo Que se llama Pit of Death Pit of Death El pito de la... Te creas Ah, sí se va a llamar el video, no te creas, no, me cierran el canal seis veces A ver, tengo helicópteros Vamos a lanzar un helicóptero a este... Un enemigo, sí, es que veo uno Ahí te van Ahí te venía No te creas, mala puntería, mala puntería, mala puntería, tengo mala puntería Ok, 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 vamos a buscar a alguien más por acá Vamos a ver... Míralo, míralo, míralo Sí, tú, soldier, je Ok, le di, le di, le di Tengo una puntería increíble Mi puntería es increíblemente buena, eh Digo, si no lo sabes es que... Es que eres malo Ve nomás estos puntos que me estoy llevando Ve nomás estas muertes Si hubiera contratos, los hubiera destruido todos Por cierto, no hay contratos, qué triste Ay, sí, soy nivel 1 en la cárgola esta Porque el otro año no hice nada No jugué Halloween Bueno, sí jugué, pero muy poco Y no me esforcé tanto en subir de nivel Porque me aburrió mucho Igual me puede aburrir mucho el Halloween Te aseguro que pasado mañana ya no voy a estar jugando Halloween Pero, en fin, vamos a jugarlo ahora Salió el Halloween apenas ayer Y me había dado cuenta que se había actualizado mi tip 2 Vamos a irnos para acá, ya que estamos Vamos a ser los primeros en llegar Primera vez que soy primero en algo en mi vida Bien, vamos a llevarnos los... Los... Spells Vamos a llevarnos Uno Dos Vamos a llevarnos este para que nadie tenga spells Y ya, capturé Ya, Merasmus Dos mil veintiocho Ron babies Que vamos a lanzar esto ahí A ver si le pego a alguien Espero pegarle a alguien, por favor Vale mucho ese spell A ver, Medic Cúrame, si no me estás jugando Curando, no entiendo qué estás haciendo Medic, ¿por qué no me estás curando? Medic, hay un spy Medic, hay un heavy aquí atrás Medic, es que te estás muriendo, Medic Cálmate Medic, Medic Medic Maldito Medic Estúpido Bien hecho, Medic Te amo Es el mejor Medic que me ha tocado en la vida De Halloween Dos mil veintiocho Mira a veces Heavy Mira a veces Heavy Mira a veces Heavy Pobrecito, pobrecito Dios mío, llevo un killstreak de streak De cinco Seis Siete No Espérate, no sé qué ando Vente Vámonos, vámonos, Medic Y ya nada más es esto No cambia a algún otro lado Algún otro escenario Es el mismo, ¿verdad? Qué triste Yo quería que fuera más cosas Mira, viene mi tipo Nada más es eso entonces Voy a agarrar spells aquí ¿Valen más estos spells? Soy invisible Dame este Creo que este es buenísimo, ¿eh? A ver, vamos a darle a este que viene Toma No le atinen, no le atinen Es que mi puntería es horrible Espérate, espérate, espérate ¡Oh, oh! Les pegué, les pegué Ojalá y se mueran en el infierno Yo ya me voy al Al infierno, ¿eh? No, ¿por qué? No sé Sigo viendo graciosos los cuadritos estos amarillos Es divertido Es lo más bonito de Halloween que me ha pasado ¿Ves? Este es el rocket jump triste que hizo para llegar al spell Para que veas lo que hacemos por un spell Perdóname, heavy Creo que lo que capturo vale puntos Pero no sé cuánto y para qué necesitamos puntos Pero bueno A ver, tengo uno Supongo que tengo uno ¿Qué hago? ¿Qué hago con este uno? ¿Lo regreso a mi spawn o algo? No, no, no Hay algo que no estoy entendiendo ¿Puedo destruir esto y me da 6.000 puntos? Dios mío, Dios mío, Dios mío Espérate, el medic está loco El medic está poseído Ok, ya Dios mío, por favor, no Espérate, espérate, espérate Trata de escapar Dios mío, este es el mejor spot que he hecho en la vida Uh, boy Tenemos Uber Uber, boy Hey tú Muerte, muérete Ok, estoy dominando El juego Me deberían de expulsar de Tiff2 Ok, ¿qué hago con los puntos que tengo? Tengo 5 puntos, ¿qué hago con ellos? Los llevo a algún lado Me los quedo, me los quedo, me los como Ah, no Los capturo, los capturo Aquí O No entiendo Pero bueno, vamos otra vez aquí Es divertido ir por el Sí Vamos Ah, sí, mira Aquí se llaman mis puntos Bien Ya estoy entendiendo Así es como vamos ganando Tenemos que llegar así No, no, no Mira el Medic Qué tonto Medic Pobre Medic Ahí va un buen Medic Hey tú, Demo Muertísimo Uy, el Demo Uy, el Demo Uy, el Demo Espérate, espérate Necesito vida, necesito vida Esto me está curando, ¿verdad? No sé qué me está curando Lo que tengo Llevo 11 Llevo más puntos que nadie ¿Eso qué significa? ¿Que me curo solo? ¿Que todo el equipo me ve? Porque tengo una estrella Una buena estrella ahí Mira Vamos a capturar estos 11 ¿Qué te parece? Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa si captura estos 11? ¿Me dan puntos? ¿Gano todo? No, sigue igual Bueno, en fin El chiste es ganar ¿Qué pudo? Dios mío, se libo la... Dios mío, no me sabía eso Es increíble No sabía que podía hacer eso ¿No me hicieron daño o así? Creo que sí Hey tú, Soldier ¿Me dejas en paso o qué? Perdóname, Soldier Si me das Uber Me voy a desmayar de la emoción ¿Sabía no me das Uber, pues? Tranquilo, Medi Tranquilo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Es nuestro, es nuestro ahora Oh boy Es nuestro Y ya... Y se va el scout Me pega y se va La jugada más intensa Tenemos esto, eh Ganado Oh Dios mío, sí El Medic me cura Por favor, Medi Por favor, es que ese Medic no me maten Es malo el Medic Uh Aquí hay un Spell, aquí hay un Spell Gracias, Medic No, cúrame, 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 cúrame Muérense, muérense Sí, 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 sí No, ¿qué le pasa? El Spell se fue A ver, Medic Espérate, 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 espérate Oh Dios mío, Medic Medic Me sacrifica por ti Me sacrifica por ti Estoy sacrificándome Vamos, Medic Tú y yo podemos, Medic Es lo mejor que hemos hecho en toda la vida Hay un Spy, hay un Spy Uh Uh, buena Uber No Increíble Estamos dominando el Demonio Uh, Medic Eres el mejor Medic que he visto en Todo el Halloween 2016 Maldito Demo es bueno Medic No, mi Medic El mejor Medic de todos Ha muerto Medic No Mi Medic Maldito Scout No te burles, hijo Es triste Vamos, vamos a matar a todos los Nerds Adiós, Pyro Vamos, tenemos que llegar No sé por qué tengo que llegar Si no tengo ningún punto Pero bueno Oh Dios mío Pfff Mateo es que ¿Estás vivo Medic? No, 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 no Medic Todo por ti Medic Me muero por ti Medic Estoy muerto Todo por el Medic Me está gustando este mapa Digo El tipo de juego Como era el de Invasion De capturar Y llevarlo casi No me gusta Pero El mapa No está tan mal Así que nos amontonemos Todos en un momento Está bien Mira, agarra eso ¿Qué te da? Ah, sí Tú sígueme curando ahí Tú sígueme curando ahí ¿Qué me está? ¿Qué? ¿Cómo me quemó eso? Ni siquiera estaba ahí Me pregunto qué pasa Y llego hasta allá Voy a ir Un, dos, tres No llegué No llegué Tengo que llegar De alguna forma ¿Me dan algún Achievement o algo? No, no hay un achievement Pero yo quiero llegar ahí No sé Pero quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar A ver, espérate Dejo algún headshot o dos Headshot A ver, tú Maldito Es que los Pyros No sé qué Yo quiero llegar ahí Ahí está Ya llegué No Necesito un scout Necesito el scout Necesito el scout, hijo Tengo que ir ahí Sí No, no, no Sí, 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 sí No Sí No Qué mal Sí No Sí No No, no entré Creen que había entrado Vamos una vez más Una última vez Si esta vez ya no lo logro Ya, ya Ya, ahora sí Ya, ya Adiós El intento Pero solamente esta vez Y ya Por favor Vamos Yo sé que puedo Una vez más Una, una Y una ella Vamos Sí No Sabes, uno tiene que rendirse Uno tiene que rendirse De vez en cuando Sabes decir No puedes llegar ahí Es imposible No puedes llegar ahí No te emociones Pero ves que Que yo quiero llegar ahí No Un centímetro Ok Vamos Bueno Bueno Otra vez Vamos Sí se puede Oh Sí Que fue eso Porque Yo quería ir para allá Pero no me fue para acá 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 No me fue para acá